Era muy breve, decía así. Señora de sesenta y ocho años, ex maestra, viuda y sin hijo, docil, tozura y recta de la enfermedad, y de sola, se llama Juárez, trabajó parte. La muerte agrada de prisa, y viendo que se trataba de un paso sin dificultades, se dispuso a ejecutar cuanto antes su tarea. De todas formas se extrañó al acercarse a su víctima que estaba en el lecho, por supuesto, pero rodeada de libros y diccionarios. Estaba pálida, por supuesto, y me parecía totalmente concentrada en escribir algo en un cuaderno. Me costaba respirar, por supuesto, pero el brillo en sus ojos reflejaba aún mucha vida. No era la primera vez que le tocaba llevarse a alguien a la fuerza, así que se plantó ante ella y empleó la fórmula acostumbrada. Ven conmigo, tú eras allá. Aquella mujer levantó la vista de su poder y no gustó ni física de sorpresa ante la inplacable muerte que llegaba a cortarle el aliento para siempre. Ya veo que vive usted en mi busca, todopoderosa dama, y le diría que estoy preparada si hubiera dado con un final para esta pequeña historia que me traigo entre manos. Este es el único y fino hilo que me ata a la vida y he de confesar y que le tendría muy bien su ayuda, caractada definitivamente. A la muerte, no le extrañó para nada aquella, pero la tan, era mucho, hasta la última hora solicitaban su ayuda por su compasión. Iba a responderle cuando se imprega eso. La exmaestra le informó desde su lecho. Sí, se trata de la historia de una mujer llamada Juárez que había sido a esta y que al recibir la ansiedad de la muerte le ruego a esta que le ayude a terminar el cuento sobre la paja y contra la violencia estaba escribiendo. Oh, vale. La muerte cree que es una cosa fácil, pero ella tampoco consigue terminar el cuento. Y se confesa ver por qué. La respuesta es muy delicada. Tiene muchas valientes respetables en la vida. Igual es que la muerte no había leído muchos libros. He escuchado suficientes cuentos. Eso está por bien. Y arrancó el cuaderno y las manos a la pista con gesto activo y provocador y se puso a leer. La muerte andaba deprisa y viendo que se trataba de un caso sin dificultades se dispuso a ejecutar cuanto antes su tarea. En todas formas se extrañó el reúne el brillo de sus ojos. Ah, de una vez la muerte andaba cuando se ha sublantado de ella. Ven conmigo. Tú eres llevado. Veo que viene usted que viene mi búsqueda de poderosa dama y el día que esté preparado para lograr para ellos. Es decir, ¿para dónde? No les trae para nada. El caso es que estoy escribiendo la historia de una mujer llamada Juárez que estaba escribiendo una historia sobre la paz y la violencia y que al recibir la visita de la muerte... Vale, no puede terminar el cuento. ¿Puedes saber por qué? Porque creo que no hay oído muchos libros y... La maestra le arrancó el cuadro y se puso a leer. La muerte entró sigilosamente en aquel muerto.